Muy buenas gente y sed bienvenidos al capítulo número 39 de Transport Fever 2, USA, Corredor del Noroeste. Bien, antes de comenzar, comentaros que ya he modificado la línea, ¿de acuerdo? La línea que hicimos el viaje en el final del capítulo anterior, que íbamos aquí a la planta esta de plásticosos de New London. Vale, al final lo que requería era refinado, ¿vale? Así que se lo he modificado el tren para que parta desde aquí, desde este andén, que ya lo teníamos preparado en su día, no sé por qué, pero bueno, en fin. Bien, y vamos a continuar nuestras andanzas. Vamos a poner esto en marcha, así que lo que tenemos que hacer, obviamente, ahora es crear una ruta, ¿vale? Bueno, di que esto, al principio la estación entra y sale, así que no habría mayor problema. Deberíamos de sacar luego algún tren para el envío de plásticosos, así que vamos a buscar una cochera que esté conectada a la vía, obviamente, porque si no, pues menos la gracia. Esta misma está aquí, pero no está conectada a ningún lado. Vete tú a saber por qué, pero bueno, no pasa nada, chicos. Cogemos por aquí, le decimos que no lleve catenaria, y le vamos a enganchar directamente a la vía principal. Vamos a ver cómo podríamos engancharla, así que esto pete. Quizás así, ¿verdad? Igual es mejor así. Y ya que está ahí el... vamos a ponerlo en pausa, ya sabéis, por segurite. Vamos a quitar los semáforos y vamos a hacer que enganche a la vía principal. Más o menos tal que así. Muy bien, pues esto así. Sí, con el este, este y este. Muy bien. Esto, obviamente, le ponemos a SAW. Vale, entonces podemos ya poner el juego en marcha, y lo que podemos hacer es crear la nueva línea, vale, que es desde aquí. Así que, nueva línea, le ponemos el nombre, transportes de mercancía por ferrocarril, que sería plásticos desde New London hasta no sé dónde. Porque realmente, no me acuerdo cómo se llama la estación, dónde va a parar, pero bueno. Ponemos aquí la parada. Bajamos, bajamos, bajamos. Bueno, teoría es en el hub que tenemos ahí abajo. Así que vamos a bajar para abajo. Efectivamente, porque esta es la fábrica, así que le vamos a decir que pare aquí. Bien, en su caso, pues única y exclusivamente, solo va a cargar plásticosos. Y aquí, pues obviamente, va a descargar únicamente y exclusivamente plásticosos. Vale, tenemos que construir o ampliar el andén, vale, para que esto fluya, para que esto funcione. Así que, vamos a ir a ello. Vamos a ver. Modificamos la estación. No hace falta pararlo ahora mismo, porque esto al final, pues es lo que tenemos. Vamos a ver. Bien, ponemos por aquí, doble vía. Muy bien. Así, así. Y asado. Y, por supuesto, plataformas de mercancías. Ahí. Así. Así. Y asado. No le hace mucha gracia el juego jugarlo así, pero bueno. Muy bien. Tenemos que modificar. Entonces, esto, al instalar la línea, sería Hub Wilmington. Para saber que va al Hub de Wilmington. Por supuesto, le cambiamos el color corporativo. Y le decimos que, bueno, claro, ahora no puede parar ninguna otra parada. O ningún otro andén, porque no está comunicado. Bueno, no pasa nada, chicos. Aquí sacaremos las vías. Así que dejaremos pasar estos trenes. Madre mía, vaya traficazo que tenemos ya de vehículos. ¿Verdad? Mala que te cagas. Por supuesto. Vamos a pausar. Porque tenemos que... No. En vías. Hay que hacer obras en la vía principal. O en la... Bueno. Sí. Esto sería una vía principal. Así que, sí. Vamos a ver cómo es mejor. Quizás no sería mala idea. Sí, porque tampoco ganamos mucha velocidad. Que vaya en paralelo. O al menos de esta manera. Temporalmente. ¿Vale? Bien. Tenemos que quitar esto. Esto también, porque es con un cambio de agujas. Así que ponemos nuestros amados semáforoides. Este aquí y este. Muy bien. Ahora ya sí que podemos continuar el juego. Vale. Esto tiramos en recto. Más o menos así. Esto por aquí también. Vale. Estas son vías de las gordas. De las buenas. Bueno. Sí, bueno. Tampoco me importa mucho. Bien. Esto. Hacemos lo propio. Y esto está yendo hacia abajo. ¿Verdad? Tiene más pinta que sí. Si le digo que vaya recto. Bueno. Está yendo así. Vale. Pues así se queda. Quizás debería haber llenado el terreno. Pero bueno. Bien. La vía que continúe más o menos en paralelo. ¿Vale? Por aquí. Y a partir de aquí. Pues que se separe de la vía principal. Más o menos. Yo diría que por aquí donde está el cantón. Más o menos. Sí. Yo creo que sí. Sería igual una buena idea. Así que la acercamos por aquí. Hasta aquí. Y a partir de ahí. Que cambie de aguja. Así que. Acortamos un poquito esto. Para que la esta no sea tan asado. Vale. Perfecto. Ahí está. Y quizás esta. Podríamos hacer que salga desde aquí. ¿No? Yo creo que sí. Vale. Vamos a sacarla primero desde aquí. Donde está este cantón. Chimpón. Más o menos. Que salga tal que aquí. ¿No? Más o menos. Sí. Yo creo que sí. Y este tendría que venir hasta aquí. Vale. Esto así. Y esto aquí. Muy bien. Vamos a ver que no haya hecho nada raro. Perfecto. Esto por si acaso le metemos en algún futuro. Las típicas cocheras y todo ese rollo. Así que lo dejamos de momento así. Esto lo allanamos. Para que no se vea diferente. Ni nada por el estilo. Perfecto. Bien. Pues venga. Aquí nuestros amados y odiados de vez en cuando. Cruces en X. Como ahora por ejemplo. Lo odio. Así que nada. Quitamos esto aquí. Ah. Siempre me confundo de iconito. Y lo hacemos a la inversa. A ver. Así y así. Muy bien. Ahora sacamos esto. Mucho tráfico, ¿eh? Tenemos por aquí. Madre mía. Bueno. Nuevas locomotoras, chicos. Bueno. Pues ya les echaremos un vistacico. ¿Verdad? Como no podía ser de otra forma. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. No. Esto lo vamos a quitar. No, lo vamos a dejar. Y ya está. Venga. Entonces. Aquí. Ahí viene la otra. Y aquí tiene que estar esta aquí. Más o menos. Perfecto. Vale. Pues así quedan acantonados. Más o menos. A misma distancia. Esto también debería de unirse al otro lado. Pero bueno. Como ahora líneas aquí. Pues ahí estas tres. Es más la que hemos puesto nueva. Pues tampoco me importa mucho. Esta es la nueva. Así que. Le tenemos que decir. Que esta pare. Automáticamente. En. En. Alguna de estas. De aquí arriba. Vale. Pues nada. Le decimos que se vaya a la cinco. Esa es. Muy bien. Perfecto. Vale. Pues. Guay del Paraguay, chicos. No sé. Si le llegará. Todavía no tiene nada. Pero claro. Tampoco le está produciendo. Espérate un momentito. Claro. No le está llegando. Pero esto. ¿Qué le está? ¿Qué es lo que le va a producir? Del negro. Necesitamos el negro. Vale. ¿Y esto de dónde viene? Del carburante. Ya producido. Espérate. A que me la he liado. Aquí la hemos liado. ¿De dónde viene el carburante? Vale. Viene de arriba. Ah. Me dijo. Claro. Viene de aquí. Claro. Claro. Esta es la refinería. Esto del combustible. La que me está tocando las bowlings. Con el combustible este. Ya es la repanocha, chicos. Pero bueno. Aquí en teoría vienen las líneas de crudo. Vale. Esta es la de refinados. Esta. ¿Por qué tiene crudo aquí? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Que me estoy volviendo loco, chicos. Me estoy volviendo taromba con las estas. Vale. Esto sale de aquí. Este es el mercante este gordo. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que me estoy liando, chicos. Me estoy liando. Este no es. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el este? Aquí. Aquí genera. Coño. Aquí genera. Vale. Entonces tiene crudo y refinado a Filadelfia. Que no sé qué hace refinado este a Filadelfia. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale. Sí, 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 sí. Sí. Este es el que sale de ahí. Vale, 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 vale. Que me estaba volviendo taromba, chicos. Me estaba volviendo loco. Claro, claro, claro. No. Pensaba que en el hub también salía el otro tren. Y es verdad, es verdad, es verdad. Sale de aquí. Después de producir el crudo. Sale de este andén. Este es el que nos trae. Realmente el petróleo extraído del subsuelo. Luego lo pasa aquí. Es que debería de ser más negro, ¿no? El petróleo es negro más que, no sé. Pero bueno. A la refinería esta que lo convierte en negro. Y luego se lo llevan a otras refinerías. Donde lo convierten en combustible o plástico. Si lo llevo, vaya. Vale, 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 vale. Vale, aquí tenemos a punta pala. Vamos a ver esta línea. ¿Cuántos vehículos? Vamos a administrar los vehículos. Vamos a cambiarlos. Vamos a renovar por camiones. ¿Escania? No, no deberían estar los Scanias. Esto es bueno. Treinta y dos. Vamos a ver. Los Peterbilt. No, pero esto es de esto. Treinta y seis. Así quedaría el estilo americano. Así que lo sustituimos. Que irá mucho mejor y cargará mucho más. Porque claro, al final esto... Pues fijaros. Vale, ahí va cargando y se va alargando. Vaya caravana que estamos montando por aquí, chicos. Cada vez que llega algún tren de estos. Vale, perfecto. Entonces, esto ya nos genera el plasticoso de aquí arriba. Bueno, en cuanto llegue el tren, ¿vale? Todavía no ha llegado el tren con las primeras cargas. Entonces, en cuanto llegue nos generará plasticoso. Y tendremos entonces que traer un tren, como digo, que nos lleve el plástico. Entonces, teníamos por aquí arriba, si mal no recuerda, aquí hicimos. Pues vamos a ir sacando ya un tren. Venga, vamos a ver qué vehículo podemos ir pillando de tracción diésel, por supuesto. Y algo que tenga chicha por todos lados, ¿no? Una de estas ahí a tope. Vamos a ver qué tenemos. De la Union Pacific. Vamos a ver esto. También de la Union. Y color blanco y azul. Bueno, está bien. Esto tiene un poco menos, pero a ver qué tiene. Lo digo por cambiar un poquito. Este también tiene... Mira de CSX. Así que venga, vamos a pillar de CSX, ¿no? ¿Por qué no? Mola que te cagas. Mercancías. Entonces, tenemos que llevar plasticosos. En algo que no sea... Que sea bonito. Estos. Boxcar, por ejemplo. Avión de... El Airbus 380. Bueno, estos podrían estar interesantes. Auto. Por ejemplo, son 33. No está nada mal. Y encima de CSX. Pues mira, vamos a pillar de estos y ya está. ¿No? Yo creo que más o menos. Pues modern. Venga, moderno. CSX. Este. Igual este es más moderno, ¿no? Total, lo mismo. Pero si hay que cargar, lo mismo. No, pues ahora. Ah, le he dado uno de esas. Bueno, es igual. Lo quitamos y ya está. Eh, no. Son 240 metros, ¿verdad? Bueno, 198. Así que no estaría nada mal. Y lo tenemos que poner en plásticos. En L. Ahí está. Muy bien. Vale, en cuanto le dé por salir. Que saldrá cuando quiera. Perfecto. Vale. Entonces, ya tenemos hecho esa parte. Así que tenemos que transportar los plásticosos que nos lleguen aquí al hub. Hacia aquí. Para que nos genere la Good Factory. Están las cajitas estas chunguichunguis. Y después algún camión. Pues para que lo lleve a Wilmington, por ejemplo. Quizás a Aberdeen, si es que tiene. Exacto. También tiene, pues, en la carretera. Filadelfia. Quizás también, ya que tenemos. Y luego el resto, pues, sería en 3. Así que vamos a sacar aquí una línea. Una nueva línea. ¿Vale? Que irá. Ah, ya la teníamos hecha. Vale, vale, vale. Pensaba que no. Ah, sí. Pues sí. Ah, no. Pero esta no es. Vale, vale, vale. Entonces, tenemos que sacar una nueva línea. Estábamos bien. La línea 11. Clic. Añadimos aquí. Y aquí. Bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En apartaderos. Descargar. Única y exclusivamente. Los plásticosos. De momento, luego ya. Cuando podamos enviarlo para aquí. Pues le diremos que pueda cargar esto. Y la parte baja, pues, lo único, cargaría los plásticosos. Ahí estamos. Perfecto, chicos. Perfecto. Vale. Pues entonces tenemos que comprar camionetos. ¿Qué te meto? Yo creo que con un par de camiones de DHL, por ejemplo. O de Walmart. No, de Deberge Exchanger, de eso. Un par de camiones. De momento, yo creo que pueden estar bastante, bastante bien, ¿no? Vamos a ver. Creo que la línea 11. Exacto. Vale. Perfecto. Vale. Por ese lado. Así, con esto, en teoría, deberíamos de activar. Bien. Tenemos que mirar. Una cosita. Tenemos por aquí la granja, que estamos sacando de aquí. Y la estamos enviando hasta aquí. Vale. Pero claro, la comida, pues, llega bastante aquí. Y llega a porrillo aquí. Vale. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos la zona. Esta es muy pequeña para almacenamiento y transporte y distribución de todo este rollo. Así que vamos a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos Wilmington y Baltimore. Y Aberdeen. No, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me salen las pelotas? Puede ser. Quizás. Aunque esto creo que da servicio a alguna parte, pero no sé yo. Yo pondría un camioneto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. De primeras. Vamos. Tenemos que hacer igual aquí un hub para que sea la zona de trasiego de mercancías de comida para todo el país. Que no estaría mal, pero habría que hacer muchas modificaciones. Así que nos vamos a poner en manos a la obra, ¿no? A ver. ¿Cómo nos lo podemos montar sin joder demasiado todo esto? Vale. Necesitamos una vía para que el tren de las mercancías pare por aquí. Luego podemos enviar un tren a cada lado. Un tren largo, ¿verdad? Y enviarlo donde no llegan los camiones o enviarlo a otro hub para que luego lo redistribuya en otra zona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento... Aquí no es. De momento... A ver si me... Aquí es. Aquí es. Tenemos que modificar todo esto. Vale. Vamos a ver qué pasa del tren. Y el camión este. Y hacemos una pequeña pausa para romper todo esto. Venga. Lárgate cagando leches. Chiquitín de la casa. Pobrecito mío. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Pues ahora esto se va a tomar por saco. Todo esto también. La carretera también. Y esto hay que modificar. Vale. Entonces, esto fuera. Esto fuera. Ponemos por aquí más vías. Así. Plataformas. Ponemos plataformas de carga y descarga por aquí. Bien. A ver. Tenemos que pensar. Tenemos dos vías más. Esto. Son cuatro. No sé cuántas hay. Así que vamos a colocar otras dos vías más. Por lo que pudiera pasar. Vale. No me va a dejar poner aquí plataformas. Me cago en la mar. ¿Qué es esto? No me deja. ¿Eh? ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¿Por qué no? Qué mamoneto, ¿eh? Bueno, pues dejaremos esto aquí. Por lo menos pondremos un avión que sea. Así y así. Venga. En principio. A ver. Que igual luego no nos hace falta, ¿vale? Pero bueno. Por lo que pudiera pasar. Vale. Ahora. Edificios de pasajeros. No. Edificios de mercancías. Nos dice. Jo. Que. Que. Tú. Que te ve. Esto no. Porque nos lo coloca. No sé por qué. Me coloca estas mierdas. Los edificios estos pelotudos. Pero claro. Tampoco me deja esto. Me cago en la mar. Serena, chicos. Cómo odio que me toquen las bolas. Y claro. Aquí no puedo colocarlo. Me voy a poner de mala leche. Chicos. Que no os hacéis una idea. Claro. No quiero sacarlo por aquí. Porque quedaría muy, muy feo. Pero mira. Por ahí sí que me deja ampliar. Supongo que sea para poner. Y si pongo aquí vías. A ver. Tócate los pies. Por aquí sí me deja ampliar. Vamos, hombre. Estamos de coña, ¿o qué? A ver. Edificios de mercancías. Y el pequeñito. Ah, no. Espera. Igual me deja dos. Bueno. Pues se pone aquí. La finalísima. Y ya está. Eh. Esto me la ha cambiado. O le he dado yo sin querer. Sí. Me la ha cambiado porque le han salido a las bolas. Esto. Bueno. Una vía más pequeña. Pues bueno. Pues es una vía más pequeña. Oye. ¿Qué vamos a hacer? En fin, chicos. En fin. Cosas de la vida. Vamos a ver. Entonces. Lo que tenemos que hacer es poner aquí una calle. O una carretera. Mejor dicho. Así. Más o menos. Que esto siga recto. No. Que siga a pie de esto. Así. Muy bien. Así. Muy bien. Perfecto. Lo allanamos un poquito el terreno. No quiero poner en marcha el juego porque si no se va a cabrar conmigo. Y con razón en alguna parte. Vale. Vamos a poner esto así. Bueno. A ver. No es que quede lo mejor del mundo. Pero bueno. Bien. Ahora necesitamos paradas. Para las mercancías. Joder. Se me activaba aquí cosas que no sé yo. Sí. 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 O sí. 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 No tengo ni idea. Bien. Podríamos poner de estas. De las. Ya que estamos. Pues está grandota. Vamos a ver. Así. Y lo podemos poner aquí. Vale. Perfecto. Así esto mantiene las líneas. Perfectísimo. Vale. Pues entonces. Como esto está así. Ya podemos poner en marcha el juego. No hay ninguna pega. No hay ninguna pega. No hay ninguna por el estilo. Bien. A ver. Entonces. Tenemos que. Ya tenemos dos vías nuevas. Más una tercera. Que no es entera. Pero bueno. Por ahí andará. Y tenemos que hacer que se enganche aquí. Más o menos. A más tardar por aquí. ¿No? Entiendo. Vale. Son vías de traviesa de hormigón. Así que. Vía de traviesa de hormigón. A ver si la encuentro. Aquí. Bien. Vamos a ver. Entonces. Esto de aquí. Saldrá de aquí. Así. Uy. Maquinista. Ha flipado. Por un tubo chicos. Por un tubo arro. Bien. Y esto. Que enganche. Por ejemplo. Por aquí. Si me dejase. Que me deja. Esto lo convertimos. En cambio de doble. De doble aguja. Esto en cambio doble. Vamos a dejarlo. No. Vale. Nuevas locomotoras. Y vamos a ver. Si me deja. Aquí colocar. En cambio de agujas. X. A ver si me deja. Que no lo tengo del todo. Muy convencido. ¿Verdad? Me cago en la mar serena. Chicos. No se puede construir. No se por qué. Por algún motivo. Que realmente desconozco. Y claro. Esto no me va a dejar. Obviamente. Bueno. Pues entonces. Esto lo dejamos así. Se han pegado. Pasado ahí. Rozando. La Virgen Santa. Claro. Porque si viene por aquí. Tiene que volver para acá. Ya no va a tener sitio. Para volver. Así que no nos va a quedar más remedio que hacer esto de doble. Hago en la mar. No quería. Pero me ha quedado esto un poco chapucilla. Pero bueno. Oye. ¿Qué le vamos a hacer? Así. 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 Perfecto. Vale. Pues entonces. Ya tenemos montado esta parte. Ya lo tenemos funcional. Lo tenemos funcionando. Bien. Vale, ¿el tren de las comidas? Pues supongo que alguno de estos, de los que vengan por aquí, por aquí habrá alguno, vale, es este, el de la comida, transporte, muy poca parte, no nos envía tanta comida, ¿verdad? Es curioso. No nos quiere enviar tanta comida, ¿eh? Se pone ahí la producción, el envío 95, transporte 26%. A esta línea de camiones le voy a quitar camiones, administramos línea, no, administramos línea no, administramos camiones, administramos vehículos y vamos a ver, son un montón, tíos. Estamos provocando aquí una hecatombe, vendemos los seleccionados y vamos a vender todos estos de aquí abajo, venga. Yo creo que con unos poquitos ya nos vale, sobre todo porque tiene mucha carga y tampoco es plan, porque ahora viene un tren cargado cada rato, ahí, a tomo por saco. Vale, perfecto. Así, esto transporta el 100% del grano, tal y cual, esto está metido mucho en el almacén, pero bueno, ya irá produciendo, digo yo. Vale, entonces esto ya está hecho, por aquí llega, así que vamos a coger nuevas líneas, esto va a Baltimore y a Wilmington. Bueno, en Aberdeen parece que llega un poquito, no mucho, aunque yo sacaría un camión de aquí, así que vamos a hacer una nueva línea. A ver, línea 9, línea 1, vale, nueva línea, transporte de mercancías por carretera, alimentos, Aberdeen. Ah, vale, es TCM, vale, vale. Así, le cambiamos el color corporativo y le añadimos de aquí hasta aquí, en teoría, la zona industrial, más o menos. Así que, vaya que se va. Vale, perfecto. Cogemos un camión para que se active la línea, compramos uno del McDonnell's. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No, a esto no tenemos, cuatro variantes. No. No. Aquí está. A 80, pues bueno, tampoco me importa mucho. Venga, y lo añadimos a Aberdeen. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Alimentos Aberdeen, Baltimore, Washington. También necesitamos vehículos. Vamos a renovar la flota por camiones. Eso sí, en este caso, pues vamos a pillar de Walmart, ¿vale? Por lo más rápido. Así, muy bien. Y la otra línea. Ahí estamos los vehículos. Y los renovamos también. De Walmart y ya está. Muy bien. Perfecto, entonces. Baltimore. Hemos dicho que pilla a Verdín, Baltimore y Wilmington. A ver qué otras ciudades tenemos. A Filadelfia, por ejemplo. Podríamos enviarle. No, yo creo que sí. Además pide bastante, así que podríamos enviarle a Filadelfia. Y luego ya con un tren, pues le enviamos el resto de comidas para allá. El último que queda es Washington, así que igual a Washington también podríamos enviarle. Creo. ¿Necesita comida? Sí. Un camioncito o alguna gaita de estas. Y ya está. Y luego el tren, pues que suba para arriba. Vale, perfecto. Pues entonces, ¿qué necesitamos? ¿Hacer líneas? Venga. New Linear. Que venga desde aquí hasta Washington, D.C. Que, a ver dónde está la de camiones. Aquí está. Lo que no sé es si llegará aquí la zona de comida. Vamos a ver. ¿Cómo está la City? ¿Qué te citi? Esto. Vamos a ver. Vale, llega, llega, llega. Perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. Esta zona llega. Muy bien. Pues entonces. Y aparte que podrá coger la Highway y todo ese rollo pollo. Línea 12. Administramos línea. Transporte y mercancías por carretera. Alimentos. A ver. Bin. Washington. Ahí estamos. Y le ponemos el color Corporator. Muy bien. Siguiente. Pues siguiente. Creamos una nueva línea. La renombramos. Por supuesto. Bueno, espérate. Antes de renombrarla. Aquí. Y. Pila del Pia, creo que era, ¿no? A ver, ¿dónde están las paradas de camiones? Ahí. Supongo que sí. Que acertará, ¿no? Ah, no. Wilmington, no. No, 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 no. No, mal. KKKKKKKKKKK. ¿Fuera? Añadir otra estación. Piladelfia. Piladelfia. Cruce de Trenton. El atentón. Me he pasado. Me cago en la mar serena, chicos. Yo es que estoy hoy. Hoy estoy. Que no estoy, chicos. Piladelfia. Aquí. Vale. Entonces, esto se queda como transporte por carretera de mercancías. Alimentos. A ver. Din. Piladelfia. Creo que se escribe así. Y si no, pues así se queda. Venga. Color corporativo. Y ya lo tenemos. Vale. Perfectos. Entonces. Entonces. Ya solo nos queda comprar los camiones necesarios. De Walmart. Vamos a comprar dos. Que se los vamos a enviar a Washington. Vamos a comprar otros dos. De Walmart. Que lo vamos a enviar a Piladelfia. Y creo que ya está, ¿no? Vamos a ver. Piladelfia. Washington. Y luego a Verdeen, que ya tiene. Vale. Perfecto. Vale. Pues entonces. Con esto, chicos. Con esto. Vamos a poner esto. Super velocidad. Esto ya. Espero y deseo. Porque ya tiene más salidas y más destino. Espero y deseo. Que empiece esto a producir. Vale. Transporte 33. Envío 109. Vale. Creo que sí. Así que vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos. Por cierto. Quiero mirar antes de nada, chicos. A ver cómo va. Si es que esto produce. Plasticosos. Perfecto, chicos. Perfecto. Vamos a ver la fábrica de plasticosos. O de alimentos. Esto. De momento no le está llegando. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Porque igual es el primer viaje que hace esto. Esta es la línea 8. Creo que sí. Creo que es la primera. Supongo que será la primera vez que llega a hacer el este. Vamos a buscarlo. No. Tenemos que mirar el tren plasticoso. Vamos a ver. Vamos a ver. Que me estoy volviendo loco. Tanta línea ya. Uno se vuelve loco, chicos. Vamos a ver. No. Esto no es. Esto es. Plasticosos. ¿Dónde estás tren? Vale. Va a buscarlo por primera vez, ¿no? Vamos a ver. A mí estamos en línea. A Wilmington. Aquí es donde lo descargaría, ¿no? Entiendo. Línea 11. Es la que se lo lleva hasta aquí. Vale. Perfecto. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Bien. Pues vamos a hacer un pequeño viaje por aquí, ¿verdad? Yo creo que sí. Puede estar interesante con estos camionetos que hicimos en el capítulo anterior. Bueno, igual por otro lado, porque seguramente esto pues ya esté yendo para Cuenca ese camión y tal y cual. Y así pues pasamos por esta zona y tal. Este viajecito. Luego ya veremos a ver si hacemos algún otro, ¿no, chicos? Pues nada, vamos a esperar a que venga el primer camión, que pase por aquí, de las líneas. Y nos montamos en el camioneto, chicos. Nos vemos en la cabina del camión. Y 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 nos vemos en la cabina del camión del camión del camión del camión del camión. Y nos vemos en la cabina del camión del camión del camión. Y nos vemos en la cabina del camión del camión. Y nos vemos en la cabina 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 del camión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues vamos a ir dejando por aquí este capítulo, chicos. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Y hasta un próximo capítulo.